¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Por otra parte, Piqué también dejó claro que mantiene una buena relación con sus dos hijos Sacha y Milán, pese a lo que han reseñado medios españoles con respecto al contacto entre padres e hijos. Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices. Por primera vez, Girard Piqué se refirió al polémico tema musical que lanzó Shakira junto a Bizarrap, la sesión número 53, el cual no lo deja bien parado ni a él ni a su nueva novia Clara Chiamarty. Y por el que han estado bajo el ojo público, el exfutbolista estuvo invitado en una entrevista para el programa de rádio El Monarrac de Jordi Basté y fue entonces que compartió algunos detalles de su vida privada. Algo que no está acostumbrado a hacer y aclaró la pregunta que todos han estado haciendo si ha escuchado el controversial tema musical. ¿Has escoltado la canción famosa? Sí, sí, obviamente. No, no, no vull parlar del tema, no, 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 crec que... Obviamente he escuchado la canción, declaró Piqué, no quiero hablar del tema porque no toca, agregó el exdefensa del FC Barcelona, para posteriormente manifestar lo que más le preocupa sobre todo el revuelo de la canción, es el bienestar de sus hijos, quien han estado también en el medio de toda la polémica de su ruptura amorosa. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Girard Piqué? Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en un próximo video.